Hola, soy Alejandra Coglan y estás en mi casa que es tu casa. En esta ocasión vamos a hacer un ramo de novia bueno, hermoso, perfecto. Ya tenemos estas rosas, esta variedad se llama papillón, un color muy lindo, se parece un poquito a la yema de huevo, aunque un poco más suave. Lo que vamos a hacer es primero las vamos a trabajar, les vamos a quitar las hojas y les vamos a quitar un poquito las espinas. Y así vas haciendo el buquete para que te quede en forma de círculo. Es muy importante que no pierdas la vista, tu vista tiene que estar en las flores, no en el tallo. Recuerda que aquí ya tus flores deberían de estar limpias, en este momento no lo están porque ya tenemos allá el ramo formado. Pero el chiste es que tú vayas logrando un círculo en el que las flores del centro no se vayan hacia adentro, sino que vayan siendo las que están arriba. Yo te recomiendo que lo detengas con una liga, una liga como esta aquí, para que lo puedas manejar. ¿Por qué no lo estoy terminando? Porque este ramo lo vamos a detallar con bromelias. Estas bromelias que normalmente se les conoce con el nombre de cebollín, las vamos a poner, pero no las vamos a poner así, sino que las vamos a poner dobladas. Entonces lo que tú haces es que con tus dedos tú las doblas, las doblas así, para que puedas hacer unas vueltas muy interesantes dentro de tu ramo. Ok, te voy a enseñar y vas a decir, oye, ¿pero cómo voy a poner esto en esto? Ahí viene el secreto. Bueno, lo que vas a hacer es que vas a tomar, aquí estamos tomando dos, cuatro, seis pedacitos de bromelia, ya son cinco, y los vas a doblar, así. Y lo que vas a hacer es que vas a tomar un tallito de rosa viejo, que no vayas a usar, un tallo de flor, la flor que tú quieras, para usarlo como palito. O en su caso puedes usar un palito. Entonces lo que vas a hacer es que lo amarras, entonces fíjate, tú tienes tu ramo, yo lo voy a poner aquí. Y vas a lograr el efecto parecido al botón que vas a tener para los novios o para la decoración que vas a hacer en las flores. Ya me está gustando. Entonces vamos primero a detenerlas para poderlo ir terminando. Ya lo vamos a detener con cinta, con esta cinta que te recuerdo que es contra el agua, que pega perfectamente bien, no importa que tengas hojas, no importa que después el ramo se moje y que lo metas en agua, esto no importa. Esto te va a ayudar muchísimo a que puedas terminar ya tu ramo y sentirte a gusto. Lo vamos a cortar, trata de hacer un corte derecho, limpio, para que los tallos se vean expuestos, que se ven muy muy bonitos. Y además tú puedes llevar el ramo en agua y verse muy limpio, llegar a la ceremonia. Y solamente limpiar muy bien los tallos para que no vaya a ensuciar a la novia o a las damas el arreglo. Vamos a poner las bromelias alrededor. Tenemos otro ramo, como de costumbre, ya sabes, las ligas. Mira qué padre se va a ver. Este ya se va a ver así, muy suelto. Nada más el chiste es que lo vayas acomodando. La bromelia es muy, esta parte es muy sucia. La vamos a tener que cubrir muy bien, porque tiene bastante tierra, a pesar de que ya se lavó. Yo no quiero un ramo tan peludo. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a cortar un poquito, mejor con estas tijeras, un poquito de estos pelitos. Y ahora dices, bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto? Ok, viene el momento de tapar. Y después de esto vamos a poner listones para tapar la cinta. Ok, ahorita lo que vamos a hacer es cortar estas bromelias. Perfecto, mira qué ramo más lindo. Y lo vamos a cubrir con listón blanco, porque pues la novia va de blanco. Entonces lo mismo, vuelves a dar la vuelta con el listón. Y cubres ya con tela. Entonces cambia muchísimo la sensación para la persona que lleve el ramo. No es lo mismo tocar un flora tape, ahí medio mojado, que ya un listón de tela. Aquí tienes que tener cuidado en las vueltas. Perfecto. Y luego ya nada más cortas y pegas. Muy bien. Y lo que vamos a hacer es lo vamos a terminar con un moño muy lindo, que le vas a hacer a la novia. Nada más ahorita vamos a detener con silicón frío el listón. Dejas que se pegue y mientras preparamos un hermoso moño muy sencillo, no una cosa muy complicada, para que acompañe al ramo. Y ahí se vea muy bien. En combinación con el vestido de la novia. Si el vestido de la novia es beige, pues le pones el listón beige. Si es para las mamas, pues le pones igual el listón verde o el listón amarillo, dependiendo el gusto de la persona que vaya a portar el ramo. Mira nada más que ramo tan lindo. Soy Alejandra Corlan y estás en mi casa, que es tu casa. Gracias. 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 Gracias.